A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Le voy a invitar para que venga conmigo y leamos una escritura. Ahora, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los filipenses y vamos a leer en el capítulo 4 y el versículo 8. Le voy a pedir que ponga mucha atención, le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Si por alguna razón usted empieza a escuchar lo que yo estoy leyendo y ve que no son las mismas palabras exactamente, recuerde, yo le voy a estar leyendo en la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Así es que, si usted no quiere confundirse, pues entonces simplemente escuche lo que yo le voy a leer. Si después usted desea que yo le envíe copia del versículo que leí para saber si le dije lo correcto, pues entonces usted me lo solicita y yo con mucho gusto se lo envío. Pero vamos a leer, recuerde, es el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses y en el versículo 8 y en la Biblia Nueva Traducción Viviente que dice así. Amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Hermanos, hermanas, voy muy directamente con los cristianos. Y le digo, voy muy directamente con los cristianos, porque aunque yo nunca lo pedí, aunque yo nunca lo busqué, aunque yo nunca lo solicité, sin embargo un día Dios me llamó para conocer sus caminos, para conocer las sagradas escrituras. Y luego me llamó también a ser un mensajero de él para el mundo y para su pueblo. Así es que soy responsable también de ayudar, de ser un instrumento de bendición para el mundo y para el pueblo de Dios. O puedo ser, si no estoy en las manos de Dios, un instrumento para confundir a la gente, y aún me refiero a la gente que no está en los caminos de Dios, como a la que esté caminando en pos del Señor. Así es que mis hermanos, mis hermanas, una vez más, me enfoco en ustedes, el pueblo de Dios. Aquellos que han creído en Cristo Jesús. Aquellos que, por la palabra de Dios, han llegado a creer que son hijos de Dios, familia del Altísimo. Y le decía, al principio, que iba a compartirles un mensaje de actualidad. Un mensaje de las cosas que están sucediendo en estos días, que seguramente nos hace mucha falta. Y precisamente, este tema o esta plática, si usted quiere verlo de esa manera, es una plática que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora de el COVID-19. Muchas veces les he mencionado la palabra coronavirus, pero es necesario saber que esa palabra ya existía. Y que hablar o decir la palabra COVID-19, así como está juntita, es más bien mencionar esa pandemia que estamos batallando en estos días. Déjeme decirle que para mí es muchas veces más fácil predicarles sobre algo de la Biblia, un tema de la Biblia, sobre la regeneración, el bautismo, el arrepentimiento, la venida del Señor. Es mucho más fácil para mí que esto que voy a compartirle. Sin embargo, en estos momentos, es tan importante que yo le comparta esto que Dios me da para usted hoy, como lo es el predicarle cualquiera de las doctrinas bíblicas. Posiblemente para muchos no sea de la misma manera o no lo vea de la misma manera. Ahora, yo entiendo, pero es que en estos momentos hay muchísimas personas, hablo de los cristianos, hablo de los hermanos, hablo de las hermanas, personas que están con temores, personas que están confundidas, personas que están preocupadas y aún personas que pueden tener problemas con su salud, al grado de que puedan morir si nosotros no les apoyamos de cierta manera. Posiblemente haya personas que digan, este hombre está exagerando. No, no exagero. Hay miles y miles de personas que están con grandes temores. Usted no se imagina, hermano o hermana, cuánto temor hay en los corazones en estos días. Y cuánta gente, teniendo razón, están muy temerosos, muy asustados. No podemos nosotros reírnos, no podemos burlarnos. Si Dios nos ha dado tranquilidad, nos ha dado seguridad, pues entonces debemos darle gracias a Dios, pero usar esa tranquilidad, esa seguridad, esa confianza que tenemos para poder animar a otros y ayudar a otros de la manera que sea. ¿Por qué le digo de la manera que sea? Porque como cristianos, como creyentes en Cristo, como conocedores de la palabra de Dios, en ocasiones vamos a animar a una persona que ya cree en la palabra y que solo necesita un poco de compañía, un poco de ánimo para reforzar esa fe y conseguir un milagro de parte de Dios. Como también, de pronto nos vamos a encontrar con una persona que tiene algún problema físico, alguna enfermedad, y que esta persona desea que oremos por ella y que si es posible, hasta le acompañemos al doctor donde le van a operar porque se siente más seguro, más segura si permite que le operen. Entonces, en ese caso, no nos queda otra más de que orar por esa persona, animarle y decirle que vamos a orar para que Dios dirija las manos de aquel médico que le va a operar. Yo sé que en esto hay muchos cristianos que no concuerdan conmigo porque ellos creen que tienen fe y quisieran que toda la demás gente tuviera la misma fe que ellos y que de ser posible no fueran al médico. Yo creo que esto vamos a tener que aprenderlo y voy a estar en unos días más compartiéndoles a ustedes temas de fe donde vamos a estar aprendiendo, donde vamos a estar creciendo, fortaleciéndonos en la fe. pero por el momento yo quisiera en estos momentos platicar con usted, con usted hermano, con usted hermana, ¿a poco hay personas que no son hermanos? Porque hay quienes en estos momentos nos están mirando y escuchando o solamente escuchando y tienen familiares ahí, familiares que están de cierta manera ya familiarizándose con lo que nosotros creemos y con la palabra de Dios. Así es que seguramente que habrá muchas personas que estarán ahí pendientes y que podrán recibir alguna dirección de parte de Dios a través de nosotros como sus instrumentos. Yo quisiera en estos momentos hablar un poquito darle confianza a usted mi hermano, mi hermana y por eso le pedía yo a Dios en este día y le decía Señor yo voy a hablar a la gente que nos mira a través de la televisión o que nos escucha a través de la radio les voy a hablar acerca de la vacuna que se está aplicando en estos días en contra del COVID-19 y les voy a hablar porque hay mucha gente que está confundida le han dicho que si acepta la vacuna entonces no tiene fe en Dios que le está fallando a Dios que está defraudando a Dios que ya está alejándose de Dios hermanos hermanas una vez más quiero decirle que bueno que nosotros oyéramos la palabra de Dios creyéramos en Cristo y ya viviéramos en ese mundo real que conocemos que es el mundo espiritual pero nosotros seguimos en este mundo seguimos teniendo un cuerpo semejante a los demás de manera que un virus de pronto puede moverse en medio nuestro y lo mismo que viene a atacar a una persona que no conoce de la Biblia que no sirve a Dios nos puede atacar a nosotros que servimos a Dios en este momento hay un siervo de Dios que yo amo mucho que yo quiero mucho que yo aprecio mucho que es pastor de nuestras iglesias el cual me dice hermano Rodríguez alguien en la congregación dio positivo y todos tuvimos que ir para hacernos la prueba porque de pronto pudiéramos también estar infectados y me dice este pastor hermano Rodríguez y resulta que yo salí positivo es decir que tenía el COVID 19 entonces como le digo esto es lo más común no porque seamos cristianos no porque creamos en Dios ya vamos a ser intocables de esos virus como les digo en unos días más vamos a ir aprendiendo de la Biblia por supuesto que deberíamos estar en un nivel muy especial de fe pero es necesario aprender es necesario tocar ciertos puntos muy importantes que se deben tocar que se deben conocer eso lo voy a hacer en unos días más en estos momentos yo le leía una escritura porque le dije al Señor Señor les voy a hablar acerca de la vacuna y que no tengan duda que no tengan temor que en lo que yo creo en lo que yo siento es algo que es útil para cada uno de nosotros y digo que es útil porque a quien de nosotros no lo vacunaron de niño para que no tuviera sarampión por ejemplo a quien de nosotros no nos vacunaron en contra de la varicela o viruelas por ejemplo a quien de nosotros no nos vacunaron en contra de la poliomielitis y así todos ustedes saben que cuando uno es niño es pequeñito le ponen varias vacunas entonces estamos familiarizados con ellas nada más que ahora como le digo de pronto por ahí salen de algunas personas mal informadas y empiezan a introducir cosas que no son correctas entonces yo le decía señor que escritura puedo leerles a mis hermanos y a mi Dios siempre me guía y Dios me dice lee filipenses capítulo 4 versículo 8 y Dios me hablaba al corazón y me decía lee esto y medítalo que todo aquello que es correcto todo aquello que es justo todo aquello que no hace mal es algo que te va a hacer bien entonces aquí es donde nosotros debemos de pensar en varias cosas una de ellas parece que la ciencia y Dios estuvieran peleados estuvieran en contra y eso ha venido de los hombres ignorantes a lo que realmente es sabiduría ojalá que me entienda el hombre que no es sabio el hombre que es necio empieza a estudiar y en un determinado momento de su vida se inclina a una carrera se inclina a llegar a ser un abogado un arquitecto un doctor que en este caso me gustaría hablar del doctor y cuando esta persona comienza ya en la universidad y en esos lugares donde ya entra a niveles más elevados del conocimiento empiezan empiezan desviarlo ya un poco de lo que es Dios y su creación y muchas veces el hombre cree en Dios hasta que entra a la universidad y ya cuando sale graduado cuando sale con su diploma de abogado de doctor de ingeniero de arquitecto ya sale sin reconocer a Dios y como le digo eso es de hombres no sabios de hombres que son necios y yo no creo que lo que es de Dios y la ciencia tengan que estar en contra uno con el otro para mí en lo personal hay dos personas a las cuales yo les doy un lugar especial en mi corazón es el líder espiritual y es el doctor y quiero enfatizar hay un lugar muy especial en mi corazón para el líder espiritual que realmente lo es porque hay muchos que andan por ahí haciéndose pasar por líderes espirituales pero no son más que imitadores son necios porque sus mismas palabras sus mismas acciones los están dando a conocer entonces yo tengo un lugar especial y un aprecio muy especial para los líderes espirituales que realmente lo son y tengo en mi corazón un lugar muy especial para el doctor pero también para el doctor que realmente es doctor es decir aquel que atiende a una persona y le dice la verdad aquel que para él primeramente está la necesidad del paciente que la cantidad de dinero que le va a cobrar entonces el verdadero doctor el que hace honor a lo que estudió a su profesión el que hace honor a aquello que sintió en su corazón cuando empezó la carrera para mí como le digo dos personas muy especiales el líder espiritual y el médico el líder espiritual le ayuda a la persona en las necesidades en las dolencias y en las enfermedades del alma es algo maravilloso yo sé lo que es eso y los médicos porque quien de nosotros no ha ido sufriendo con algo muy agudo algún dolor alguna enfermedad alguna herida terrible y llegamos ante el profesional y el profesional toma palpa hasta corta y de pronto nos quita el dolor entonces para mí son dos personas muy especiales y yo quisiera en estos momentos que escuchara una vez más la escritura que le leía al principio de antemano el punto es en este día tengo varios temas pero el tema hoy es no tengas temor a ponerte la vacuna quiero tocar este tema este punto porque en estos momentos después de más de un año están empezando a poner las vacunas pero hay muchos hermanitos y hermanitas preciosos sencillos sinceros los cuales han sido dañados los cuales han recibido un mensaje de alguien negativo de alguien que se los dijo como de parte de Dios como celoso de las cosas de Dios pero déjeme decirle esta persona no iba con un buen espíritu y si hablo estas cosas en estos momentos es porque hay muchísimos cristianos indecisos inseguros temerosos nerviosos que no saben si ponerse la vacuna o no ponérsela o tienen miedo de ponerse la vacuna porque les han dicho que ya lleva el 6-6 ahí de el anticristo les han dicho que con eso lo van a marcar que con eso lo van a enfermar y un montón de cosas déjeme decirle a mí ya me pusieron la primera vacuna y ya tengo como tres días en otras palabras no me morí aquí estoy si esto si esto le da confianza a usted hermano hermana que pueda ser criticado yo sé que sí pero le digo como van las cosas en estos días que ya el virus es una realidad tan real es el virus que están muriendo por miles y no es duda que aquellos que hace 4, 5, 6 u 8 meses dijeron abiertamente que esa era una mentira que esa era un engaño que cierta gente había hecho esto con el propósito de engañar al mundo y que de llevárselos con Satanás tanta cosa no es nada raro que esta gente ya ande haciendo filas para ponerse la vacuna en sí si estoy hablando esto es porque no me gustaría que ahorita que por fin ya está saliendo la vacuna hermanos y hermanas que tienen la posibilidad y la oportunidad de ponerse la vacuna no se la pongan y tengan que morir por no haberlo hecho hermanos y hermanas en lo personal si usted si usted no quiere usted me puede juzgar usted puede decir que no tengo fe usted puede decir que no creo en Dios usted puede decir que me engañaron pero si en algo le puede servir yo le aconsejaría que no esperara más porque usted puede morir porque usted puede enfermar y porque a poco cuando ya usted quisiera ponerse la vacuna ya estaría tan aventajado el virus en usted que ya no le hiciera efecto entonces si usted tiene esa oportunidad hoy aproveche me pongo a pensar y le digo a mi esposa oye cuántas personas se esperaron por todo un año y apenas en estos días pasados acaban de morir no alcanzaron la vacuna estuvieron a escasos ocho días de haberla recibido y no la recibieron hermanos hermanas muchos doctores muchas enfermeras y enfermeros murieron porque se infectaron y se fueron una doctora se suicidó solo de ver a tanta gente muriendo y que pedían ayuda y ellos se sentían impotentes porque no podían hacer nada entonces mi hermano mi hermana piense en lo que le leí y encuéntrele algo positivo esta escritura de Filipenses capítulo cuatro versículo ocho se la voy a leer en la biblia reina valera que usted tiene y dice así hermanos piensen en todo lo que es verdadero en todo lo que merece respeto en todo lo que es justo y bueno piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado en otras palabras todo lo que es verdadero todo lo que merece respeto todo lo que es justo y bueno todo lo que se reconoce como una virtud merece ser alabado en otras palabras todo lo que no nos haga mal hay que reconocerlo hay que tomarlo en cuenta y hermanos hermanas espero que en la próxima oportunidad puede ser mañana puede ser pasado mañana les voy a compartir algo muy bonito de como es que actúa la vacuna en nosotros es interesante vale la pena aprender y yo doy gracias a Dios porque por esta situación que se está viviendo en estos momentos he aprendido cosas muy interesantes acerca de esta vacuna pero como les digo una vez más la palabra de Dios nos dice concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo que es justo todo lo puro todo lo bello todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza si la vacuna viene con el propósito de hacernos un bien y nos va a hacer un bien tiene que ser de parte de Dios solamente aquello que viene a martirizarnos hacernos sufrir a dañarnos podríamos decir que no viene de Dios pero todo lo que viene a hacernos bien tiene que ser de parte de Dios solamente quiero leerle algo que dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 9 versículo 40 Cristo dijo quien no está contra nosotros realmente está a nuestro favor esto lo dice en la Biblia traducción en lenguaje actual oiga bien Cristo dijo quien no está contra nosotros realmente está a nuestro favor que precioso verdad pues entonces la vacuna no está en contra nuestra si no está en contra nuestra si no nos está dañando entonces está para hacernos bien y todo lo que es para hacerle bien a la humanidad tiene que ser de parte de Dios porque a Dios le agrada hacernos bien Satanás es el que nos hace mal dice por allá en el capítulo 10 de Juan Cristo dijo Satanás el ladrón solamente vino para hurtar matar y destruir y Cristo dijo yo he venido para que tengan vida eterna entonces si la vacuna no viene a hacernos un mal entonces tiene que venirnos a hacer un bien entonces quiere decir que eso es bueno una vez más les quiero recordar lo que ya les comenté en el mensaje anterior que cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que hablamos porque con lo que nosotros hablamos y que alguien nos escucha podemos serle de bendición o podemos serle de tropiezo y déjeme decirle que desde el principio que entró este virus desde el año pasado desde el 2020 fíjese bien todo el año 2020 2020 si al virus se le conoce como COVID fíjese bien 19 viene de los últimos días del año 2019 o sea que todavía se reconoce como que empezó el 2019 esto fue a final del año y durante todo el 2020 este virus fue creciendo 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 fortaleciéndose dañando a tanta gente y han sido miles y miles y miles los infectados y miles y miles y miles los muertos también entonces mi hermano mi hermana desde un principio comenzó la información errada falsa incorrecta y siempre les digo viene de mentes mal informadas viene de mentes vamos a decir mentes ociosas porque de pronto se les ocurre algo algo que no investigan algo que simplemente como decimos en mi tierra se le afiguró pensó que podía ser aquello y así dio la información y fue una información falsa hermanos hermanas aún para nosotros los que estamos en algún medio de difusión como lo es la radio como puede ser el mensaje a través de un periódico o por medio de facebook en estos días o youtube ahorita hay tantos medios de difusión que podemos nosotros al dar una noticia al asegurar algo podemos nosotros ser instrumentos para poner en riesgo la vida de muchas personas por eso le digo no es solamente que nosotros nos hagamos daño cuando nosotros damos un mensaje al público a una dos o tres personas ya nosotros podemos no solamente estar en riesgo nosotros porque estamos tomando una ruta equivocada sino estamos ya perturbando a otra persona confundiendo a otra persona que a poco estaba muy tranquila y ya le inquietamos y ya le metimos una idea y ya la llevamos por otro camino y como le digo pusimos en riesgo su vida y si yo estoy yendo muy directo en estos momentos es porque hay muchísimas personas y en este caso cristianos los cuales han estado inquietos temerosos con duda porque han escuchado aún hasta a predicadores famosos los cuales han dicho que no se van a someter a eso que no hay por qué recibir una vacuna que eso no es real que es un invento que eso no no va a ser nada hermanos esto es una realidad están muriendo miles y miles están muriendo para los que me están sintonizando por allá en california hace ya algunos meses salió en las noticias de un pastor americano muy reconocido con mucha congregación en fontana california el cual no estuvo dispuesto a cerrar su iglesia cuando las autoridades dijeron que había que cerrar que había que tener cuidado que no se podía reunir uno tanta gente porque tanta gente encerrada se iban a infectar y él no quiso hacerlo y hermanos en este momento él ya no está con nosotros él se infectó y murió entonces estas cosas son reales aquí en texas aquí donde yo me encuentro conocí a un pastor tuvimos comunicación y cada vez que nos encontrábamos nos gozábamos platicando hasta dos horas y el hermano siempre me decía hermano Rodríguez platíqueme porque yo siento que Dios le ha dado mucha experiencia y yo quiero también pues aprender quiero crecer espiritualmente y siempre me pasaba una o dos horas con él de pronto salió infectado joven el hermano y ya no está con nosotros y así hoy yo creo que hay más conciencia de que este virus es real porque a muchos de aquellos que me están mirando y escuchando en estos momentos se les han muerto familiares se han muerto vecinos compañeros de trabajo amigos y así en otras palabras esto es una realidad entonces hermano hermana no tenga temor si puede ya vaya que le pongan esa vacuna como le digo una vez más no somos ajenos a las vacunas desde niños las conocemos las madres de familia que me están mirando en estos momentos cuántas madres sobre todo acá en estados unidos sobre todo ahora vamos a hablar de los noventas para acá cuántas madres de familia no iban a las clínicas le hablo de los noventas para acá cuántas madres me están mirando y escuchando no iban a las clínicas acá en estados unidos y en centro américa en méxico aún desde que estaban embarazadas para que las checaran no les daban ahí las cápsulas que traían cierto hierro y tantas cosas para que fortalecieran a su bebé aún y dieron a luz en esa clínica y después de salir de dar a luz tenían que ir a sus chequeos para que todo estuviera bien y tenían que llevar a las criaturas a cierta edad para que las vacunaran ciertas vacunas varias vacunas que les administraron a sus niños entonces estamos familiarizados con las vacunas ahora este es un virus que ha entrado es un virus nuevo y por eso es que no se había conseguido la vacuna porque el coronavirus ya es conocido pero este virus era nuevo era desconocido por eso se tardó tanto en tener la vacuna pero ya está la vacuna como le digo no pierda el tiempo no piensa usted que de pronto le pudieron haber estado engañando le pudieron haber estado mintiendo yo le doy gracias a Dios por tantas personas que creen que les digo la verdad me quedé asombrado la vez pasada o en el tema pasado yo dije de seguro me van a salir 15 o 20 negativos ahí a decirme falta de fe eso es el diablo hermanos me equivoqué pensé mal porque no me llamó nadie para insultarme pero si me llamaron muchísimos hermanos y hermanas diciendo hermano gracias yo sentí algo en mi pecho que ya no lo aguantaba no sabía que hacer pastores también me llamaron y me dijeron hermano que bueno que dijo acerca de eso porque pues yo esperaba algo que también apoyara lo que yo sentía entonces mi hermano una vez más como le digo ha habido personas mal informadas y digo mal informadas porque de pronto a mi se me puede venir a la mente que eso que dicen de un virus y que se está enfermando la gente y que se pone muy grave y que hasta se mueren de pronto me puede venir a la mente algo de que es una mentira que es un invento ahora eso lo puedo pensar yo pero si de pronto comienzo a decírselo a otras personas y tengo influencia sobre esas personas y me creen aquello entonces ya no soy yo nada más ya llevo a otras personas también que también creen lo mismo y si voy por camino correcto que bueno pero si voy por camino incorrecto que malo porque ya los desvíe del verdadero camino así es que hermanos ha habido mucha mala y falsa información desde un principio y si tengo que decirle falso a un a amigos cristianos que yo conozco o hermanos que yo conozco pues ahí me disculpan pero estaban equivocados no es bueno hablar rápido no es bueno hablar porque lo escuchamos por ahí o porque lo dijo fulano de tal el más reconocido enseñador cristiano se puede equivocar porque de pronto no se dejó guiar por el espíritu santo y habló por sí mismo habló porque quería protagonismo porque quería que lo escucharan porque quería que lo vieran porque quería atención y nosotros debemos tener mucho cuidado entonces yo no quisiera que aquello que se dijo meses atrás siguiera todavía haciendo efecto en muchos corazoncitos que aman a Dios que aman su vida más vale mejor que tomen en cuenta como le digo que si esta vacuna vemos que ya se la ha puesto mucha gente y no le ha pasado nada entonces no es algo para dañarnos a nosotros ahora si te pones la vacuna ya tienes un apoyo una posibilidad de que si el virus viene a ti aquello te ayude a contrarrestarlo te digo la próxima vez voy a darte el mensaje de como actúa la vacuna en ti el asunto es que si recibes la vacuna ya vas a salvaguardarte tu te vas a proteger tu y de paso si de pronto tu no te vacunas y el virus viene a ti y con eso que los latinos no voy a hablar los mexicanos sino los latinos en general somos muy afectivos somos de el saludo y del abrazo y todo eso entonces hermanos nosotros mismos podemos infectar a alguien hablando de California hace muchos años conocí yo a un hombre de Dios a un siervo de Dios y yo no había sabido más de él y hace muchos meses ya yo pienso que casi a principios de que empezó todo esto de la pandemia del año 2020 por ahí un hombre de Dios un siervo de Dios ya bastante grande de edad ochenta y tantos años era mayor que yo cuando yo lo conocí era un hombre ya de de mucha responsabilidad de la iglesia y de pronto este pastor este siervo de Dios ya de mucha edad y toda una familia muy grande de gente que servía a Dios uno de los nietos salió por ahí con algunos amigos pensando que todo estaba tranquilo que los amigos pues eran amigos que casi no salían por lo tanto estaban limpios estuvo con ellos y regresó y eso de que vamos a saludar al abuelo y a la abuelita y a la tía y así anduvo como si nada pasara y resulta que este nieto trajo la infección a la familia y se fue aquel anciano que tanto quería a la familia y se fueron otros más por ahí porque aquel joven había traído la infección entonces como les digo yo en lo personal como le digo en lo personal yo no me pondría la vacuna nada más porque si yo amo a Dios creo en Dios y de corazón yo le diría a usted yo no me la pongo ¿para qué? total si me voy a morir es que ya es tiempo si siento aquello mal en mi cuerpo pues lo reprendo en el nombre del Señor y si me voy es que ya era tiempo pero si de pronto yo no me cuido y viene el virus a mi y hay tanta gente que a mi me busca y tanta gente que a mi me quiere y tanta gente que yo amo muchos hermanos y hermanas que conozco cristianos y si de pronto yo no me cuidé y ese trato con ellos yo los contagio y mueren ya me convertí en un asesino de mis hermanos entonces por mi ya que tengo la oportunidad y por mis hermanos y porque así nos lo mandan las autoridades yo me quedaba muy sorprendido en días pasados en la anterior en la anterior administración de este país no voy a dar nombres había un hombre que era el director general en cuanto a la salud aquí en Estados Unidos la persona más conocedora de lo científico de lo del virus y todo y este hombre dio verdad su punto de vista les dijo lo que sabía acerca del virus y no lo escucharon y no le hicieron caso y siempre estaba él ahí en las reuniones y usted puede ver los videos de esos días el hombre se veía desanimado se veía cabizbajo se veía triste porque se veía cabizbajo desanimado triste porque él tenía un mensaje que dar pero no lo tomaban en cuenta no creían que lo de él era importante y ahí estaba pasó esta administración hace unos días y entró esta nueva administración ahora usted lo ve con una sonrisa el hombre se ilumina su rostro porque dice ahora si me permiten hablar ahora si me escuchan ahora si puedo anunciarles lo que hay ahora si puedo ser de ayuda entonces mis hermanos mis hermanas como les digo es importante que yo les comparta esto porque yo sé que mucha gente va a beneficiarse entonces una vez más yo no quisiera que hubiera dudas en muchos corazones yo no quisiera que hubiera temor en los corazones una vez más le digo yo ya me puse la primer vacuna el día domingo por la mañana del domingo a hoy ya estamos hablando de dos días prácticamente tres días con el domingo míreme aquí estoy el día 22 de febrero que cumplo años si Dios me permite estaré cumpliendo 71 años y hermanos el día 22 de febrero me toca la segunda vacuna y mire aquí estoy por si acaso usted dice no pero y si me muero y si mire todos yo creo que nos preocupamos cuando yo iba a ir a que me pusieran la vacuna créame hubo algo bien curioso yo a veces batallo por el estrés porque de pronto me desvelo mucho me fatigo mucho y esos muchos desvelos esa falta de sueño a veces tanto hace que se estrese uno yo iba estresado ese día en la madrugada no había dormido porque estaba estudiando así es que iba muy estresado me sentía mal por el estrés y estando en la fila se me empezó a nublar la vista y empecé a ver muy borroso y de pronto sentía hasta como que me quería caer y dije yo señor será que no quieres que me ponga la vacuna o que que está pasando aquí y yo seguía con aquello y de pronto le dije a mi mujer sabes que le digo el estrés me está afectando porque no he dormido bien este y seguramente que me está afectando por eso y me dice mi mujer no sé que encuentre aquí no encontró nada más que un chicle y me dio el chicle el sentir algo en mi garganta y pasar aquello aquel sabor del chicle empezó a ahuyentarme el estrés y empecé a ver ya normal y cuando ya iba a que me pusieran la vacuna yo dije señor yo no busqué que me pusieran la vacuna yo esperé y alguien nos llamó y dijo saben que aquí hay una oportunidad llamen inmediatamente llamó mi mujer y en ese momento nos aceptaron a los dos y así fue que llegamos a ese lugar dije señor yo no busqué esto si estaba en el camino entonces es de parte tuya señor en estos momentos yo te pido de que esto si es para mi bien me haga bien si por alguna razón puede ser negativo en mí y en lugar de hacerme bien me pueda afectar porque yo tenga algo en mi cuerpo en mi organismo que se resiste a la vacuna señor haz que todo salga bien y miren hermanos hasta este momento todo va bien así es que yo pienso que el hecho que hable con ustedes a muchos les va a dar seguridad les va a dar confianza y yo les digo hermanos de corazón no se resista vea que lo atiendan esto es mundial esto es general yo pienso que los mismos líderes de los países se preocupan porque somos como sus hijos o sea que el gobierno en sí el núcleo de los que están al frente del gobierno en el país son como nuestros papás somos los que tienen que cuidar de nuestra seguridad y miren gracias a Dios aquí en Estados Unidos creo que también en México en otros países la vacuna es gratis sabe Dios cuánto nos costaría pero gracias a Dios que es gratis aquí por donde nosotros vivimos en Texas ahorita hermanos este día dijeron que iban a vacunar a 6 mil personas en cuestión de 20 minutos ya se habían ocupado todos los lugares muchísimas personas que se están vacunando y yo espero y le ruego a Dios que esto de las vacunas por un lado ya le va dando a la gente más tranquilidad le va dando más ánimo le está inyectando algo positivo eso ya va a ayudar a menguar esto pero aparte de eso ya con el efecto de la vacuna me dio gusto saber que ha habido un descenso ya en los infectados ha menguado ya y yo espero que ya con lo de la vacuna muy pronto ya tengamos un orden casi normal y yo nada más espero que se calme un poco esto porque yo me voy a lanzar con un avivamiento por donde sea así es que espérenme en El Salvador espérenme en Guatemala espérenme en México porque quiero aprovechar esto que pasó para correr y decirle a la gente ¿saben qué? ya vieron cómo estuvo la situación vengase busquemos a Dios esta es la oportunidad porque puede venir otra ola más pesada y sabe Dios si en esta se fueron muchísimos quién sabe en la próxima y yo creo que mucha gente va a venir a acercarse a Dios y yo creo que aún los que conocemos a Dios hoy y que quedemos yo creo que vamos a estar acercándonos con más fe a Dios hermanos hermanas yo no sé ni qué tanto les dije pero espero que algo de lo que ustedes escucharon o los que me vieron a poco un gesto un movimiento algo les hace sentir confianza aquí me voy a detener que no sé un gesto lo que no sé lo que me voy a hacer un gesto